Si bien decías vos, estábamos compitiendo, ya arrancó el campeonato. Bueno, hemos tenido competencia con Sub-16, con Sub-13 y el último fin de semana con Sub-14. En Sub-16 estuvimos en el encuentro en San Jorge. Participaron casi todas las chicas que son Sub-14 y una que tiene 15 años. Y bueno, ahí no nos fue del todo bien. Además está decirlo que por la edad y la diferencia, bueno, hay equipos que te lo hacen notar. Nos tocó el Sub-13 en María Juana, ahí donde empezamos en el primer partido también perdimos. Y bueno, ganamos los otros y quedamos primero. Y el fin de semana pasado tuvimos el encuentro de Sub-14 en Trebolense, donde también se hacen dos zonas, ganamos la zona nuestra y después nos tocó la final con Trebolense y nos ganó. Positivo, Sub-13, donde también tenemos ese problema que las chicas están compitiendo en Sub-14. Hay cuatro que son Sub-13, o sea que también estarían regalando un año. Pero bueno, juegan en su categoría, en Sub-14 y también ayudan en Sub-16. Y bueno, pudieron marcar las diferencias que ellas tienen con el resto y lo ganamos al torneo de Sub-13. Y el de Sub-14, sí, también. Muy parejo el partido de Contrebolense. Ellos en una rotación pudieron sumar muchos puntos con una chica que sacaba muy bien. Nosotros nos costó rotar en esa rotación y ahí nos ganaron el primer set. Nos pudimos recuperar en el segundo, lo ganamos cómodo. Y ya el tercero, que es cortito, es A-15, también pudieron sacar diferencias con la misma jugadora y el mismo saque. Y bueno, ya después se nos complicó para achicar las diferencias. Pero no, positivo con respecto también al torneo que habíamos tenido a principios de año que se había realizado en la ciudad de San Jorge. Las chicas ya están entendiendo el sistema de juego. Recordamos que este año lo cambiamos un poquito. Y bueno, ahí se le había complicado bastante. Pero ya lo están agarrando de a poco y bueno, cada día lo están haciendo mejor. Creo que todavía tienen mucho más para dar y que se puede llegar al nivel que puedan llegar ellos. Te pregunto, te consulto por las chicas que están en las diferentes selecciones. ¿Qué nos podés contar? Esta semana tenía que ir el INAH, fue el lunes, y Giovanela. Todavía no han venido, así que no tengo noticias de si han quedado seleccionadas o no. También habían ido a la primera preselección Ana Claudia y Gloria, que bueno, ellas fueron desafectadas en la primera preselección. Y la última práctica, todavía no tengo noticias de las chicas porque no han llegado. Bueno, lo positivo es saber que las tienen en cuenta, por sobre todo, ¿no? Sí, sí. Obviamente que las chicas también que te nombré, que quedaron, eran chicas sub-13 y las selecciones sub-14. O sea que todavía tienen un año más para seguir. Yo creo que el nivel como para competir en sub-14 lo tienen. Y bueno, también el profe entendible que tiene que elegir entre chicas de todos los clubes. Y bueno, por ahí se sabe que no llevan todas de un mismo lado. Tratan de llevar un poco de cada club. Bueno, creo que las chicas no se tienen que desesperar, que tienen que seguir entrenando. Y que les queda un año más. O la misma selección sub-13 cuando se haga. Creo que tienen muchas posibilidades. Las condiciones las tienen. Y entrenarse está entrenando bien. Así que creo que pueden tener posibilidades. Gracias.